a la gente vinda que le pasen muy bien muchas gracias a Bancay se despide en tu compasiones y en los vientos y en la voz hasta el Sergio Ramos para toda la gente vinda Shuna esta canción se la saben todos no me recibe perder tu amor realiza el intenso con mucho amor los amigos de la zona ahí estamos que bonito vinda concierto virtual carnaval de banquino para el mundo como bailamos todos Shuna me resigno a perder tu amor otra vez yo lloraré por ti otra vez yo sufriré por ti otra vez mi amor fracasará me resigno a perder tu amor otra vez yo lloraré por ti otra vez yo sufriré por ti otra vez mi amor fracasará vamos chaparrón para Mariela Neida la presidenta del club de paz del grupo pasiones en Italia ahí estamos muy pronto nos vamos a Italia señores ahí estamos Mariela Neida por Italia si te marchas amor ingrato vete lejos y no vuelvo a sumar si algún día me abandonaste no no déjame vivir feliz si te marchas amor ingrato vete lejos y no vuelvo a sumar si algún día me abandonaste no no déjame vivir feliz mi corazón a mi me dice que amo sufres y ya no llores por una linda banquinita que no merece tu cariño mi corazón a mi me dice que amo sufres y ya no llores por una linda banquinita que no merece tu cariño como así muchas gracias para Waltercito Kiss gracias gracias muchas gracias porque todos mis ojitos y su guitarra se despiden tu grupo pasiones ahí estamos ahí estamos y ya vamos muchas gracias chao chao gracias 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 hermano lópez en grupos pasiones sonidos anafunda y pañoflito también de sonido muchas gracias chao 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 chao